Bueno, entonces a todo nuestro equipo que trabajó, que le puso energías a todo esto, pues muchísimas gracias y digo un par de palabras antes de arrancar. Este tipo de cosas son las que el Partido Verde tendría que hacer para toda Colombia. Tenemos la gente, conocemos las personas, tenemos la autoridad para sentarnos acá para hablar de la lucha con nosotros. Pero el Partido Verde nuestro, con el cual ustedes saben muy bien cuál es la disputa que yo he mantenido y públicamente esta semana, no ha sido capaz de estar a la altura de los retos de Colombia en el sentido de estar tocando estos temas en todas las formas posibles. El Partido Verde no se ha manifestado sobre la corrupción en Bogotá. Corrupción, por fortuna, fíjense que la vida es muy cruel en unos sentidos. Por fortuna esto de la corrupción pasó en Bogotá, dolorosamente para nuestra capital, que se había convertido en un símbolo de una ciudad que es capaz de transformarse con la riqueza que tiene Bogotá, que particularmente yo quiero en la ciudad de Bogotá, porque he vivido allá, me gusta Bogotá. Yo no tengo ese problema de que aquí estoy mejor que en cualquier... o perdón, puesto en esta forma, que los paisas contra los bogotanos, eso es una cosa obsoleta. Entonces estamos en un país, tenemos que trabajar juntos, podemos aprender los unos de los otros, pero si no pasa esto en Bogotá, si no pasa en la calle 26, es que esto pasó, fue la calle 26, y cuando esa calle 26 no avanzaba y no avanzaba, la gente pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y gracias, entre comillas, a esa calle 26, se ha destapado y se ha hecho tangible lo que nosotros venimos diciendo desde hace años y años. Y yo recuerdo en la campaña presidencial, cuando entré a la campaña presidencial como líder de Compromiso Ciudadano por Colombia, que me decían, pero vos para que estás hablando siempre de la corrupción, y le dije, siempre, donde esté, voy a estar hablando de la corrupción. Pero ¿cuál es el problema de la corrupción? Pues ya saben cuál es el problema de la corrupción, ya lo hemos visto y lo tenemos ahí. Ahora sí, quiero arrancar pues, y quiero arrancar con un poco de habilidad jurídica, mezclada con la dosis adecuada de oscuridad en la administración, se puede hacer lo que se quiera con los dineros públicos, todo en el marco aparente de la legalidad. Eso fue lo primero que yo me di cuenta. Yo no soy un abogado, nunca había administrado, ahora sí, ahora sabemos muchas cosas y vamos a ir, ahora sí vamos a ir rápido para hacer muchas cosas. Y nosotros aprendimos muchísimas cosas durante todo. Me di cuenta rápido cómo se puede robar y me di cuenta muy rápido lo que significa la corrupción. Y esa corrupción que está escondida, que son de una habilidad jurídica y técnica que nosotros no nos imaginamos. Hay una corrupción grosera, que se robaron esta carretera, que la han pavimentado diez veces, pero nosotros estamos enfrentados aquí a una gente muy fregada, para ponerlo en términos coloquiales. Aquí hay una sofisticación técnica al primer mes de nosotros haber llegado al poder. Y con eso empecemos a darle curso a la presentación que yo quiero hacer. Entonces vamos a luchar contra la corrupción, nosotros vamos para el poder. Nosotros nos hemos propuesto ir al poder y por eso es que estamos aquí, por esa frase que estaba ahí. Los políticos son quienes toman las decisiones más importantes de una sociedad, gustenos o no. No, seguramente ustedes me han oído a mí un millón de veces repetir y repetir esta frase, pero esa frase es la frase que nos motivó a un grupo de personas acá en la ciudad de Medellín a atrevernos a participar en política, porque nos cansamos de decir cómo deberían ser las cosas. Nos agotamos cada uno trabajando como individuo, tratando de aportar para construir. Nos preocupaba lo público, queríamos aportar, pero nos agotamos en el camino individual. Yo les he contado esto, pero siempre me gusta repetir, porque nosotros tenemos que recordar de dónde venimos. Yo particularmente escribía artículos, participaba en cuanto comité había, todo tratando de aportar, pero era un individuo que terminaba todo en la expresión debería ser. Y así nos encontramos, un grupo de personas acá en Medellín, ya viejos, entendimos lo que significa esta frase y decidimos meternos a la política para llegar al poder y en el poder tomar las decisiones más importantes de nuestra sociedad. Nosotros dejamos de decir debería ser para decir así se hace. Y por eso es que estamos acá, porque queremos el poder, porque queremos transformar nuestra sociedad y queremos dirigir esa transformación. Ese es el reto y esa es la razón para volvernos a encontrar en este auditorio e ir avanzando. Entonces voy a hablar de liderazgo con transparencia, pero no a quién le roban cuando se roban los recursos públicos. Fundamentalmente esto va de cuenta, de la lucha contra las desigualdades, la lucha contra la ilegalidad y esa cuenta de cobro la pagan en nuestro país y en las sociedades las personas más humildes. Son las personas que tienen las mayores necesidades las que pagan la cuenta de la corrupción. Y ocurre que este robo es paradójico, y déjenme utilizar la explicación que daba esta semana en Sabana Larga o en Guatapé, en El Peñol, en Guarne, en San Jerónimo, en Sopetrán, en Santa Fe de Antioquia, en Liborina, en todas esas partes daba esta misma definición. ¿Qué significa este robo? Si yo tengo un celular y me lo quitan, pues yo siento una pérdida. Siento una pérdida porque ese celular me costó cierta cantidad de dinero, me robaron una información que yo tenía dentro del celular y no puedo recuperar los teléfonos, lo que usted quiera. Yo siento que perdí una cosa. La corrupción no es así, porque la corrupción es cómo se roban, cuando se roban el 10, el 15%, el 6, lo que se roben. Se están robando las oportunidades que la gente nunca supo que podía tener. Se están robando los parques bibliotecas, se están robando las becas, se están robando los colegios, se están robando todo eso, pero es un robo sobre algo que no se había materializado. Entonces la gente no se da cuenta que le están robando. Pero estos corruptos son tan hábiles, tan hábiles, que después van y reparten migajas. Entonces se quedaron con la riqueza y las oportunidades de nuestra gente en su bolsillo, pero después van y reparten migajas. Y a esas personas que nunca supieron que les habían robado sus oportunidades, las arrodillan y las arrodillan con la mano extendida, esperando que el doctor les colabore. Y cuando el doctor hábilmente pone una migaja en la palma de la mano de esas personas que tienen esas arrodilladas en su frente, entonces la gente queda agradecida con el doctor. ¡Qué alma la del doctor! Esos doctores son los que nos han robado a nosotros. Son muy inteligentes, son muy hábiles. Nosotros no estamos enfrentándonos aquí a unos tontos. Hay unos que son groseramente torpes, ¿cierto? Pero estos son brillantes ladrones que han humillado a nuestro pueblo, que arrodillan a nuestra gente, que la hacen extender la mano, que la hacen extender la mano para ponerle una migaja y después son agradecidos por esas migajas. Y nosotros no somos un pueblo de arrodillados, nosotros no arrodillamos a nadie y no nos le arrodillamos a nadie. A todos nos tratamos en el mismo nivel y no somos un pueblo de migajas. Y lo que han hecho los corruptos es convertir a nuestra sociedad en una sociedad de migajas que cada día es más desigual y que por supuesto genera todos los días más y más razones para una violencia que ha sido un daño para todos nosotros. Eso es muy importante que lo tengamos en mente para que no se nos olvide qué es lo que está pasando acá. Sigo hablando. Algo que lo dijo Juan Carlos. Nosotros sabemos algo muy claro. De la forma como se llega al poder, así va a ser la gestión. La forma como se llega al poder determina la forma como va a ser la gestión pública. Y eso va de la mano de la frase que viene a continuación. Las campañas políticas son clientelistas, perdón, son la puerta de entrada a la corrupción. El clientelismo más la politiquería, más esa componente que puede usar ya en mayúscula, las mafias hoy, como en parto lo que aquí hemos dicho todos de una forma u otra, estas se han convertido en empresas criminales para robar los recursos públicos. Aquí no estamos charlando. Aquí no es como describía Antonio Hernández cuando decía, aquí había una gente que le pagaban una platica por hacer unos trámites. Estos son empresas criminales que se quieren quedar y van por los recursos públicos. El ejemplo de Bogotá es contundente, es una empresa criminal. No es nada diferente a eso. Pero esa empresa criminal está por todas partes. Y yo quiero repetir una y otra vez, y estamos enfrentados a elementos que tienen una sofisticación técnica y jurídica muy alta. No estamos hablando con torpes, estamos hablando con brillantes en el camino del robo. Y son empresas criminales que nos han robado y nos roban todas las cosas y pasa por lo tradicional de los puestos, los contratos, las leyes, las influencias. Yo lo saben perfectamente bien. Y dentro de ese mundo hay la expresión máxima del cinismo que es muy dolorosa. La señaló Guillermo Carmona. Es la expresión, roban pero se ven algunas obras. Para mí esa es de las más ofensivas. Roban pero se ven algunas obras. Y saben qué tienen que hacer. Por eso es la teoría de las migajas. Ellos roban pero algodán. Todo esto está calculado. Y pueden robar y hacer algunas obras. Y detrás de eso escudarse. Todo eso. Ese poquito que se roban. Decían que los nules, la negociación. Yo no tengo ni idea ni por lo general nunca hablo de personas con nombre propio. Pero pues aquí es inevitable porque hace parte de la vida del país. ¿Qué porcentaje iba para el 6%? ¿Para quién era que iba en los contratos? Eso dicen. Yo no sé si sea cierto. No, pero la justicia lo tendrá que probar. Pero dicen que el 8% iba para esto. Hay otros que les gusta más. El 10, el 15, todo eso les gusta. Y hay otros que les gusta más. Pero no caigamos. Nunca conectemos con la expresión roban pero se ven las obras. Esa es la trampa más mortal de todas. ¿Sí? Y vamos a desmascararla siempre y en todo lugar donde nosotros estemos. Entonces empezamos a hacer, hablamos de la corrupción. En la corrupción ubicamos este tipo de temas y empezamos entonces nosotros. Si yo aquí estoy afirmando este tipo de política, clientelismo, más politiquería, más el elemento adicional, que son las mafias que hoy existen y que nos están destruyendo a nosotros, pues nos tenemos que mirar entonces. Entonces la primera forma para luchar contra la corrupción es la forma como se hace la política. Las campañas políticas son la puerta de entrada al mundo de la corrupción. Y entonces tenemos que tener muy claro cómo hacemos nosotros nuestra campaña. La síntesis es igual que hace 11 años y medio. Lo mismo. Nosotros seguimos con la misma acción. Pero lo voy a sintetizar en unas frases. Una frase donde dice el fin justifica los medios, que es otra forma de decir todo vale, que es lo habitual, y muchas veces está escondida detrás de esta mentira. Vamos a llegar. Estoy citando a otros. Vamos a llegar y después cuando lleguemos vamos a gobernar muy bien. Pero de la forma como llegamos, pero lo importante es llegar. No. La forma como se llega determina cómo se va a gobernar. Nosotros en contraposición del fin justifica los medios, decimos, son los medios los que justifican el fin. Vale la paro de la expresión que dije anteriormente. De la forma como se llega vamos a gobernar. Ese fin nuestro, que es el poder. Nosotros vamos por el poder y aquí estamos por el poder. Ese fin nuestro está determinado por la forma como llegamos al poder. No es cualquier camino el que nos sirve. No es cualquier ruta la que nosotros podemos tomar cualquier atajo. Entonces se hablan de las maquinarias electorales, compra de votos y líderes. Yo recuerdo perfectamente cómo se burlaban de nosotros. Se burlaban porque decían que nosotros pensábamos que repartiendo papelitos la gente iba a votar por nosotros. Se burlaban de nosotros porque decían que, esta expresión no la utilizo yo, así la utilizaban. Decían, los pobres tienen que darles algo para que voten. El pobre vota por el estómago. En fin, con el estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros decíamos, nuestra maquinaria es una maquinaria ciudadana. Nosotros vamos directo con la gente. Y no compramos ni un voto ni compramos un líder. Y se burlaban de nosotros. Y nosotros, de esos que se burlaron, hoy estamos aquí parados y podemos decir que hemos hecho un recorrido donde hemos partido de unos principios. La coherencia y la consistencia y la riqueza electoral que nosotros tenemos. Nuestra maquinaria ciudadana se basa en una condición que es la que no venden, que se llama la confianza. Nosotros hemos construido la confianza. Aquí estamos construyendo confianza. En las calles construimos confianza. En la forma como gobernamos construimos confianza. Esa es nuestra riqueza. Usted nunca ha visto un par de políticos corruptos diciéndose, el uno al otro, vos sos corrupto. ¿Alguna vez han visto a algún político diciéndole a otro que es corrupto? Estoy siendo injusto porque estoy utilizando mal la palabra político. Personas valiosas ha habido y hay en los partidos políticos tradicionales. Estoy hablando de ese gran número de personas en las cuales se han montado al poder para hacer su riqueza. ¿Ustedes alguna vez oyen esas discusiones alrededor de decirse que usted es corrupto o usted es tal cosa? Jamás. Repasen en Antioquia solamente si es que hay corruptos. A lo mejor es que aquí no hay, pero sí hay. Yo creo que sí hay. Repasen si alguna vez entre ellos pelean porque son corruptos o no. No, jamás. Entre bomberos no se tocan las mangueras. Y ustedes saben que todo lo que nos van a atacar y lo que me van a atacar a mí, porque me van a atacar a mí como cabeza de todo esto, siempre busca, ¿qué? Romper la confianza. Porque ellos saben que ese es un poder muy grande el que nosotros tenemos, poder salir a cualquier calle, mirar a los ojos a cualquier persona y responder por nuestros actos. Ellos lo saben muy bien. Y siempre van a tratar de romper la confianza, que es esa gigantesca riqueza que nosotros tenemos y esa es la goma y esa es la magia de nuestra política apoyada en los principios, la coherencia y la consistencia que hemos venido siguiendo desde el primer día. Hoy, probablemente la mayoría de ustedes no lo ha visto, en nuestra página www.sergiofajardo.com yo puse todos los casos a los cuales yo he sido investigado siendo servidor público en este país. Ahí están todos. Son 86. Desde que entré a la alcaldía, 2004, hasta que salí y todos los actos. Ahí están los 86. De esos 86 van 84 que ya terminaron, donde está dado el veredicto. Solamente en uno me tocó pagar a mí 4 millones de pesos que lo pagué en mi bolsillo porque en la alcaldía no entregamos un plan de manejo, un plan de adecuación que se nos exigía, no lo pagamos en el momento que era y me pusieron una multa a mí, que no era el encargado de ese plan, pero era la cabeza de la administración y yo pagué 4 millones de pesos y pico de pesos por ese falta, por no haber entregado un plan a tiempo. Ahí están 84. Ninguno por vencimiento de términos. Porque el vencimiento de términos es una de esas herramientas donde la debilidad de la justicia juega en función de los intereses de los corruptos. Porque los tiempos, los procesos van pasando y pasando y pasando. La justicia tiene muchas debilidades, nos lo explicó Marta Penagos. Con toda la fortaleza que tiene, también tiene muchas debilidades. Y una de esas debilidades es apuéstele a que ese proceso no lo van a hacer, pues si tienen toda la cantidad de procesos que tienen, entonces usted puede esperar tranquilamente que el proceso suyo se venza. Y cuando se venza, pues quedó ya libre por vencimiento de términos. Ninguno de los míos es por vencimiento de términos. Ahí están todos. Y pueden ver quiénes son los que me han demandado, de dónde han salido, cómo han salido, todos los casos posibles. Ahí están. Y por eso es que yo me puedo parar aquí para decir, yo voy a liderar la lucha contra la corrupción en Antioquia. Yo, primera persona como gobernador de Antioquia, la voy a liderar. Y quedan dos casos. Quedan dos casos. Uno, con Saico y Asimpro, por el no sé bien cómo es la discusión acerca de una música que se utilizó en no sé qué parte de la alcaldía. Y el otro, porque un señor paramilitar, que sabe muy bien qué significa la política, dijo que había estado en una reunión conmigo. Yo respondí eso desde hace un año porque todo se sabe antes de que las cosas salgan. Ahí está la respuesta y todo está en mi página. Todos los casos. Uno por uno. Están ahí, mirados, cuándo se fallaron, cómo fue. Entonces, ustedes van a escuchar y hay gente que me dice, no, se robaron Orbitel. Ahí está la discusión sobre Orbitel. Con toda la paciencia infinita que hemos tenido, ahí está la discusión de la Contraloría, de la Procuraduría, la Fiscalía, acciones populares. Todos los casos los ganamos. Todos. Y es una observación que quiero hacer. Nunca nadie me pidió a mí nada para atender un caso mío. Yo tengo una obligación conmigo de hacer honor a la justicia en Colombia. Yo sé que tiene muchas deficiencias y que muchas cosas pueden pasar. Pero, hablo en el caso personal, nunca nadie me pidió a mí nada a cambio de darme un tratamiento por un caso o no. Y yo nunca le ofrecí jamás nada a nadie para darle, para que me dieran un tratamiento especial dentro de la discusión de la justicia. Yo me puedo parar aquí y digo, yo respeto la justicia y la justicia me ha respetado. Y yo sé que dentro de ese mundo, con todas las dificultades que hay, hay gente muy honesta sobre la cual este país, fíjense que a pesar de todo lo que nos pasa y todas las cosas, este país nunca se derrumba. Porque en todas esas instituciones hay gente muy valiosa que se juega la vida dentro de ese mundo. Y son anónimos muchos de ellos. Y son gente muy valiosa. Y yo doy testimonio de eso. Repito, nunca nadie me pidió a mí nada por uno de esos 84 o 86 casos. Y nunca le ofrecí nada a nadie. Nunca le dije a nadie, colabórame. Colabórame ahí porque vos tenés amigos allá, porque entonces si vos tenés en la Contraloría tal, me podría colaborar para que con este proceso. Nadie. Siempre ha sido un respeto total. Y eso es lo que da que es ¿qué? Autoridad para poder decir estas cosas. Pero yo quiero señalarlo. Ustedes lo pueden mirar. Allá está nuestra página. Y si quieren, comparen con otros alcaldes o con otros funcionarios públicos a ver cómo es la cosa. Yo pongo el mío. Ahí está. Yo no sé si alguna vez algún funcionario en Colombia lo ha puesto. Pero ahí están todos los casos. Con fecha de vencimiento y cómo se juzgaron. Todo cerrado, repito. Una condena por no haber entregado un plan de mejoramiento a tiempo. Hay dos pendientes y ahí están todos. Ni uno por vencimiento de término. O sea, nosotros no le debemos nada a nadie. Y del que nada debe, nada teme. Y repito, por eso es que yo voy a liderar esta lucha contra la corrupción en Antioquia. Eso tiene algunas cosas de comportamiento. Nosotros decimos, contra una frase horrible que le doy yo a un señor muy poderoso, que hoy no es tan poderoso, pero trata de ser poderoso en nuestro país, que decía, el que tiene precios, él decía, todo el mundo tiene precio. Dije, no señor, no todos tenemos precio. Porque la figura es, destruimos nosotros nuestra riqueza, es la confianza y esa es nuestra maquinaria. Y ahora voy a contar cómo gobernamos en Medellín en el año 2004-2007. Recuerden que nosotros, estoy hablando en plural, incluyéndome a mí por supuesto, llegamos al poder y la inmensa mayoría de nosotros nunca habíamos estado en el sector público. Yo solo he tenido un cargo público, alcalde de Medellín, no más. Y en esas elecciones las ganamos en todos los barrios de Medellín sin comprar un voto y sin comprar un líder. Y nosotros nos llevábamos la tula. Porque esa es una observación que quiero aprovechar para hacer en estas épocas. Porque todos sabemos que en las campañas electorales es donde entra la corrupción. Lo señaló muy bien Antonio, el voto preferente hace y obliga a que cada candidatura se convierta en una empresa. Yo sí quisiera, porque no he oído, a lo mejor estoy equivocado, pero nunca he oído del Consejo Nacional Electoral o de la Registraduría Nacional que alguien haya sobrepasado el límite de lo que está escrito como permitido para hacer una campaña. Nunca he oído a uno. Nunca. ¿Ustedes conocen a algún político, a alguien que haya sido elegido, que sobrepasó el límite, que estaba permitido por la ley? Nadie. Todo el mundo entrega las cuentas que le dan perfecto. Yo sí quisiera que este Consejo Nacional Electoral, la Registraduría, que se infiltren en las campañas, pero que se metan desde ahora. Que se metan desde ahora y que ofrezcan recompensas para que descubramos las cosas. Porque ya nos han descrito el fenómeno. Nos han dicho que hay un montón de lugares donde llevaron votos de un lado para otro que se denominan en forma técnica transhumancia. Y sabemos que lo hicieron. Sabemos dónde están y qué pasa. Nada. Y van a votar. Que se metan de una vez en las campañas y que nos revisen a todos nosotros a ver quiénes cumplimos o no cumplimos con los topes. Entonces, que infiltren, que ofrezcan recompensas. A mí esas recompensas sí me parecen muy buenas porque van con unas tulas gigantescas, infinitas, y al que tiene precios lo encuentran y van comprando. Y esos son los que van después a negociar cuando llegan a ese poder. Y esas empresas criminales, como lo dijo muy bien Antonio Hernández, son fondos de inversión. Ahí están los recursos. Y no se ven por ningún lado. ¿Usted cree que todas esas votaciones que nosotros hemos visto han sido votaciones por el fervor político alrededor de unas ideas, de una magia, de un carisma político? No nos metan en ese cuento, pero nunca salen. Nunca salen. ¿Qué tal? Yo les invito. Y además, para que hagamos otra cosa, porque se habla de la lucha contra la corrupción y hay muchas leyes. En Colombia hay leyes, muchas bien intencionadas, pero la capacidad que tenemos nosotros para ir un paso adelante de las leyes y hacerle la trampa a esas leyes es infinita con sofisticación técnica y tecnológica. Ejemplos sencillos. Vamos para atrás. ¿Sí? Que se aplique este Estatuto Anticorrupción a lo que fue la última campaña electoral y que la miren a ver cuántos podrían estar ahí. Es un ejemplo sencillo, pedagógico. Si esta ley hubiera operado antes de la anterior campaña electoral, ¿qué hubiera pasado? A ver, ¿qué nos da? O también propongo que nos investiguen de para atrás. Que nos investiguen a quienes hemos sido funcionarios públicos en los últimos 10 años y que miren nuestro patrimonio y que se tomen todo el tiempo para buscar los testaferros, los paraísos fiscales, para tal cosa. Que lo hagan. ¿Sí? Eso no lo van a hacer nunca. Pero no sobra recordarse y decir, ojalá que lo hicieran. Vamos para atrás. Investíguenos a todos nosotros. A ver dónde está la plata. Porque uno sabe muy bien qué pasa. En todo pueblo, todo el mundo sabe quién robó. Todo el mundo sabe cómo se enriquecieron. Y los ven cómo salen con esa riqueza, con sus comportamientos extraordinarios. Y no solamente son los narcotraficantes. Dentro de este mundo, la política que se ha convertido muy bien señalado en ese sentido. Entonces, yo creo que vale la pena esa reflexión para que en el Consejo Nacional Electoral o la Registraduría, pues, a ver si de pronto se les ocurre hacer algo de esa naturaleza. No, nosotros sabemos todos los problemas que tiene. Entonces, de aquí a que la justicia actúe, ya hace mucho tiempo se fue, se robó la plata, sale de la cárcel. Voy al ejemplo que daba yo en Soledad, Atlántico. Pero no hay que ir a Soledad, Atlántico. Pero ese era uno muy contundente. Estábamos en campaña un sábado por la mañana. Y dice, vamos a llevarlo a un megacolegio. Y vamos a un lugar. Le dije, pero esto es una ruina. ¿Esto qué es? No, se la robaron. ¿Y quiénes se la robaron? No, pues la alcaldesa y el secretario de Gobierno y el secretario de Educación. ¿Sí? Le dije, bueno, ¿y dónde están? En la cárcel. Le dije, ah, qué bueno, están en la cárcel. Y me dice, con esa malicia caribe. Le dije, no, pero dentro de tres años salen. Y salen multimillonarios. Hágase de cuenta que se fueron a hacer un doctorado. Le dije, sí. Porque no hay un fondo para dónde están los recursos de los señores que nos están robando, como decía Santiago Leiva. ¿Dónde están los recursos de eso? No pasa nada. Y ustedes saben cuánto, y lo calculan. Es que esto está calculado. Calculan cuánto tiempo se pueden demorar en la cárcel, cuáles son las rebajas de penas y todas esas cosas, y salen riquísimos. Y chao. Y no digo la palabra que vendría a venir para explicárnosla a nosotros. Entonces nosotros llegamos al poder y ganamos. En el año 2003, en las elecciones del 26 de octubre del año 2003, ganamos y barrimos. No solamente sacamos la votación más histórica de la ciudad, eso irá pasando a medida que la ciudad va creciendo, pero lo que sacamos fue la diferencia más grande en la historia de la ciudad con el segundo lugar. O sea, la ciudadanía nos dijo, voten. Votaron por nosotros, y nos votaron por nosotros y nos integraron algo muy poderoso, que fue la confianza, porque es que no habíamos tenido cargo público. No como hoy podíamos decir, mire lo que hicimos. Nosotros estábamos vendiendo una esperanza, nosotros estábamos vendiendo a la gente, voten por nosotros que vamos a hacer esto, que nunca lo habíamos hecho y nos creyeron. Porque nos lo ganamos, porque salimos a las calles, porque entregamos nuestros volantes, porque nosotros representamos lo que somos. Porque cualquiera de nosotros que esté en cualquier espacio tiene que representar la decencia, la dignidad, el respeto, la inteligencia, la convicción, la pasión. Y esa es la magia de la política, y por eso es que vamos a ganar. Y nosotros no vamos a comprar un voto en ningún pueblo de Antioquia, y vamos a sacar un millón, cien mil votos. Nos hemos puesto ese reto. En Antioquia vamos a sacar la votación más grande de todo el país. La vamos a sacar nosotros sin comprar a nadie, sin insultar a nadie, sin hablar de nadie, en contacto con la gente. Y vamos a ser nosotros. Y seguimos caminando. Y hay unos que se burlan a mí, ahora se burlan de mí porque tengo bastón. Dije, no se preocupe, no se preocupe con este bastoncito. Allá le llegamos, un millón cien mil votos tenemos como reto. Y esa es la tarea que nosotros vamos a hacer para sacarlo. Pero entonces ahora, estos locos llegamos al poder. Y entonces el poder que hicimos, y es nuestro orgullo. Porque nosotros gobernamos. Y nosotros ya sabemos cómo gobernar. Hemos aprendido muchísimas cosas, entre otras cosas. Todo esto que nos ha pasado, que ha sido extraordinario, estoy hablando en plural con una gente extraordinaria con quienes he compartido yo la vida y que hemos construido tantas cosas. Eso es un homenaje a los principios, a la coherencia y la consistencia. Sin haber gobernado jamás, pero nunca nos desviamos de un principio. Y las tentaciones siempre están ahí. Siempre están ahí esas tentaciones. Voy a contar una anécdota personal. Yo toda la vida fui profesor. Yo toda la vida me he ganado. Lo que yo me he ganado, me lo he ganado con mi cabeza. Y he vivido de acuerdo a la forma como yo me gano la vida. Y me gusta. Y es mi sueño. Y yo soy feliz. Y yo no tengo ningún problema en que otra gente tenga riqueza, haga lo que sea. Y dije, nada. Yo estuve toda la vida feliz probando teoremas. Y encerrado en un cuarto pensando. Y otra gente, qué aburridora. Pues para mí era la felicidad. Entonces, cuando yo estaba de alcalde, dije, cuando yo era profesor en la Universidad de los Andes, y en la Universidad de los Andes nos cambiaron a nosotros el sistema de pensiones. Cuando cambiaba el sistema y nos pusieron, ¿cómo es que se dice? Nosotros teníamos un... El régimen. Nos cambiaron el régimen y pasamos a hacer salario integral. Y nos pasaron del Seguro Social a una compañía privada, un fondo de pensiones y cesantías, todas estas cosas. Allá nos pasaron a uno. Yo nunca le paré bolas a eso. Yo nunca le había parado bolas a ver cuándo me voy a morir, o cuándo me voy a jubilar. Ya sí, a esta edad sí me toca empezar a pensar. Pero estando yo en la alcaldía, dije, voy a pasar lo mío, que era un fondo de pensiones en Bogotá. Dije, pues yo ya voy a vivir en Medellín. Yo en Medellín me muero. O sea, yo quiero morirme en mi tierra, en Medellín. No ya, pero yo quisiera en Medellín. Entonces, dije, voy a llamar al gerente de un fondo de pensiones, que era mi compañero desde Kinder. En mi época se decía de Kinder a Sexto. Ahí uno va viendo la generación en que estamos. Si uno habla de Kinder a Sexto, usted ya sabe de qué generación está hablando. Y entonces era mi compañero y dije, pues lo voy a pasar para acá. Ya, y listo. Entonces llamé y me dijo, no, yo te mando un asesor, un asesor que lo mandan a uno para que mire pues qué papeles. Le dije, pues lo único que necesita mío es la cédula. Y llegaron allá. Y entonces era un día muy temprano. Nos sentamos, llegaron dos al alcalde. Y yo pues feliz y dichoso. Bueno, cuéntenme, ¿qué tengo que hacer para pasarme? Me dicen, doctor, ¿usted sabe cuánto va a ser su pensión? Dije, la verdad, no tengo ni la más mínima idea. Yo nunca he pensado en eso. Y le dije, pues doctor, si usted sigue así, si sigue como va en la vida, son tres millones y medio de pesos que usted va a ganarse al final de su vida productiva. Y tres millones y medio de pesos. Pero yo he trabajado desde el primer día. Yo vengo dictando clases desde que tenía 18 años. He trabajado, le he sudado. Yo no he parado de trabajar de una sola vez. Y eso es todo. Sí, eso es todo, doctor. Y a mí se me salieron las lágrimas porque yo sabía que por ese escritorio donde yo estaba sentado pasaban miles y miles de millones de pesos. Y que si uno quiere robar, ¿sí?, como han hecho, ¿sí?, no tendría ningún problema en pensar en la jubilación. Y sabía exactamente que usted puede diseñar, como lo dije en la primera frase, con un poquito de habilidad jurídica y con cierta oscuridad. Yo no tendría que pensar en la pensión mía ni tendría que pensar cómo ahorro para que mis hijos se puedan ir a estudiar a hacer su programa de la exterior. Bueno, pues le dije, chao. Pues así fue. Pero todo eso lo cuento como una historia personal para decirles lo que está en juego y lo que tenemos nosotros enfrente. Si usted quiere enriquecerse, no hay problema. Que lo cojan va a ser muy difícil, muy difícil. Pero cuando uno va con sus principios, y sabe de todas las cosas, puede que llore un momentico, pero después se va a sentir muy orgulloso. Entonces, ¿cómo gobernamos? Pues vamos a ponerle primero, una primera observación. No conozco ningún candidato que esté a favor de la corrupción. Cierto, ustedes no conocen ninguno. No conozco ninguno que no hable de valores, principios, virtudes. Ninguno está en contra. La administración rinde cuenta de todo lo que hace, con quién lo hace, cuándo lo hace, cómo lo hace y con cuánto lo hace. Eso lo escribimos desde que entramos allá. Tres, no aceptamos transacciones de poder político por intereses burocráticos o económicos. Cuatro, no utilizamos el poder del Estado para comprar conciencias y acallar opiniones diferentes a las nuestras. Cinco, el ejemplo de las autoridades es la principal herramienta pedagógica de transformación cívica. Nosotros tenemos que dar ejemplo. Seis, nosotros planeamos para no improvisar. Planeación sin improvisación. Siete, eficiencia, economía y eficacia de los programas y proyectos. Ocho, eficiencia, economía y tal cosa. Nueve, las relaciones con la comunidad son abiertas y claras y se desarrollan a través de los espacios de participación ciudadana. Diez, el interés público prevalece sobre los intereses particulares. Once, las personas que trabajan en la administración municipal son honestas, capaces y comprometidas con el proyecto de ciudad. Doce, el desarrollo de la ciudad es un compromiso entre la administración local y toda la ciudadanía. Trece, la confianza entre las personas que dirigen la administración es esencial para garantizar la legitimidad del Estado. Catorce, la vida es valor máximo y no hay una sola idea ni propósito que amerite el uso de la violencia para alcanzarlos. Esos eran nuestros principios. Y los teníamos ahí claros y vamos a actuar bajo estos principios. Y actuar bajo los principios rinde frutos. ¿Por qué? Porque Medellín, nuestra Medellín, fue la mejor ciudad, este es un ejemplo, la mejor calificada del país en la encuesta de transparencia. Con fecámaras hacía unas encuestas nacionales que comparaban ciudades alrededor de todo lo que tenía que ver con la transparencia. En el 2006 hicieron la encuesta y nosotros salimos como la mejor calificada del país. Es un orgullo para nosotros y más apenas vean lo que les voy a mostrar. ¿Cómo recibimos la ciudad? Aquí está. Si ustedes tienen una nota, la nota que tenía Medellín era 3.19 y nosotros pusimos la nota de Medellín en 4.53. Aquí nos la entregaron, aquí la pusimos. La mejor de todo el país. Eso se les olvida a muchos. Pero aquí está. ¿Y por qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Porque llegamos nosotros al poder. Y digo con todo el orgullo de nosotros, nos metimos a la política y honramos los principios. Y mira el cambio de nota. Y pasamos a ser la mejor de toda Colombia. Aquí está el gobierno departamental, gobierno nacional con todas las encuestas. Aquí están las notas. Confianza en la honestidad. Es la nota más alta de todo el país. Cuando nos la entregaron en esta nota, la pasamos en el 2006, ya íbamos en esta nota. Y así sucesivamente. Disminución de prácticas corruptas. La mejor ciudad, calificada por sus ciudadanos en el proyecto, esta es información del proyecto Medellín como vamos en el 2007. Independiente de nosotros. Nosotros. Ahí están las cifras, pues no las voy a leer todas. Pero es nuestro orgullo. ¿La ciudad con la mejor calificación en finanzas públicas? Nosotros. Y ahí están las notas. Ahora entonces vamos a ver cómo es que vamos a gobernar. Y pongo nosotros, y no voy a hablar de todos los premios que nos hemos ganado. Porque son muchos los premios que nosotros nos hemos ganado. Y es un orgullo poderse parar y decir, nosotros la hicimos. Nosotros. Para que nos miren. Y muchos están aquí. Y ese es nuestro sueño. Y eso es nosotros lo que podemos ahora mostrarle. Cuando salimos a la calle, el volante nuestro dice, lo hicimos en Medellín, ahora lo vamos a hacer en toda Antioquia. La primera vez, nosotros no habíamos estado en el poder. Ya estuvimos en el poder y salimos con el poder aumentado para demostrar que se pueden hacer las cosas. Cuando no se pierde un peso, se ven las cosas. Lo hicimos, lo demostramos. Y por eso yo, cada pueblo que nosotros vamos, la gente se me hace que me dice, Fajardo, usted lo hicieron en Medellín, hágalo en Antioquia. Esa es la frase. Esa frase la pusimos nosotros porque es la que nos dicen. Y porque podemos decirla en cualquier lugar. Entonces ahora vamos a mirar un poco, ya voy terminando, cómo vamos a gobernar nosotros. Y el primer punto de nuestro programa se llama, de nuestro plan de desarrollo será, y nuestro plan de gobierno es, en Antioquia no se pierde un peso. Ese es el primer punto. Es el primer punto que dice lo que dice esa frase, que aquí no se va a perder un peso. Y esa es nuestra apuesta y esa es la lucha contra la corrupción. Con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos aprendido de personas y organizaciones en otras partes, con toda nuestra experiencia, en Antioquia no se va a perder un peso. Y no se va a perder un peso porque nosotros vamos a gobernar Antioquia. Y ahí lo puse, y habitualmente yo utilizo el plural, pero ahí digo, yo dirijo la lucha contra la corrupción, no la delego. Tenemos la gente y yo me encargo de liderar esa lucha. Y tiene que ser un mensaje muy poderoso. No es del Partido Verde y es del Partido Liberal, pero nosotros nos podemos encontrar, podemos aprender. Gente valiosa hay que compartimos además esos sueños. Así es como vamos a gobernar. No ha nacido el que me diga que para apoyar tal cosa, entonces yo le tengo que garantizar un puesto en la administración. Le dije, primero pierdo. Y yo sé que me dicen arrogante y soberbio. Le dije, primero pierdo porque eso sería vender nuestros principios. Y lo que sí no vamos a vender, mientras que yo tenga energía en la vida, es la libertad, que es el poder nuestro, para gobernar. Y yo digo, sigo, ¿cómo va a ser la relación con la asamblea y la selección del contralor? Estas son cosas que no parecen muy conocidas. Le dije, nosotros no vamos. Y vamos a establecer una relación igual como con el Consejo de Medellín. Cuando nosotros llegamos al Consejo de Medellín, teníamos dos concejales nuestros en un conjunto de 21. Entonces yo acuerdo que me decían, bueno, ahora sí vamos a ver cómo es la gobernabilidad. Y me decían, yo les dije, no hay un puesto ni un contrato para ningún concejal aquí. Entonces me acuerdo que me decían, doctor, pero es que así no es, Fajardo es un soberbio. Y dije, no hay ni un puesto ni un contrato para nadie. Pero es que así no es. Le dije, explíqueme por qué así no es. ¿Por qué tiene que ser de otra manera? Por supuesto, lo único que pueden decir es que así no es. Nosotros no armamos coalición. Yo no mandé a nadie a armar ninguna coalición. Allá se juntaron en la coalición y organizaron eso, pero no fue organizada por mí como proyecto político. Apareció elegida, nombrada como contralora, una mujer que yo nunca en mi vida había visto como contralora, pero siempre fue respetada. En la asamblea, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. No va a ser el contralor mi jefe de campaña. Yo no voy a organizar como gobernador de Antioquia una coalición para que me nombre un contralor que me colabore. Y me colabore, me cierra procesos, cosas que vea raras de nosotros, los tape porque se necesitan. Es que eso es fundamental para la corrupción. Hay unos que llegan a tapar. O que haga, ábrale para atacar a otros. Ármele esto a este cuento y consigue unos tipos para que le armen un problema a otro. Pues con nosotros va a ser total respeto por la asamblea departamental. No le vamos a decir a nadie que tiene que hacer nada a favor de nosotros. Todos los que tengan ideas y propuestas, trabajamos con ellos, como hicimos con el Consejo de Medellín. Y con el Consejo de Medellín, sin establecer esa relación politiquera de puestos y contratos, tuvimos una relación muy buena, pero era desde el respeto, la decencia y la dignidad, y jugamos en la cancha de nosotros. En esa cancha jugamos y podemos trabajar con cualquiera y serán respetadas todas las personas. Pero no hay uno solo que pueda venir a donde nosotros y decir que le tenemos que dar algo a cambio de una cosa. Y seguro que los que están de candidato saben eso. Quieren trabajar, trabajamos. No hay ningún problema. Trabajan por los intereses de su comunidad, no hay ningún problema. Los intereses son legítimos, mientras que se vean. Pero no negociamos ninguna posición, ningún contrato y con ningún beneficio del Estado con nadie. Y al que no le guste así, pues así será. Para que no haya ninguna duda. Y no vamos a nombrar contralor ni nada de esas cosas. La relación con los alcaldes. Vamos a respetar, por supuesto, a todos los alcaldes de todos los municipios. Del partido que sean. Nosotros no vamos a hacer eso, que si son de mi partido, entonces van a tener un beneficio particular. Y si no son de mi grupo político, entonces van a ser castigados. Nosotros vamos a jugar limpio, como siempre hemos jugado. Con todos los alcaldes, alcaldesas, del partido que sean, vamos a trabajar juntos. Pero con una condición. La condición es que ese alcalde o esa alcaldesa tiene que ser capaz de responder por cada peso que llegue a ese municipio. No puede pasar lo de Yondó que vimos acá o lo que nos han robado. Nosotros no le vamos a imponer contratistas. Nosotros no vamos a tomar decisiones del departamento para decirle a este municipio, le vamos a hacer este proyecto, pero lo hace este contratista. Vamos a jugar limpio, pero tiene que ser capaz de responder por cada peso. Si no es capaz de responder por cada peso, si en su programa no está, que en el municipio X no se pierde un peso, así como en Antioquia no se pierde un peso, yo no iré jamás. Yo no me paro en ningún lugar donde esté con un alcalde o una alcaldesa que no sea capaz conmigo de decir, este peso llegó aquí, miren dónde está este peso. Si no es capaz, no hay ningún problema. Las leyes obligan a que hay una repartición, hay un sistema general de participaciones, etc. Y por supuesto que serán respetados, pero nunca en los cuatro años que yo esté de gobernador me voy a parar al lado de un alcalde que no sea capaz de justificar cada peso. Y nosotros vamos a hacer valer eso. Todos los tratamos con respeto, porque la politiquería y la corrupción lo que le interesa es tenerlos a todos divididos, para negociarlos uno por uno. Lo peor que le puede pasar a una forma de hacer la política es juntar la gente para que trabajemos en equipo. Es mejor, mientras más divididos estén mejor, porque usted los va negociando y a cada uno lo va arrodillando y le va poniendo condiciones. Yo le colaboro con viviendas allá, pero en tal elección tal va a pasar. Entonces los quiere dividir, nosotros lo que vamos a hacer es unir Antioquia, vamos a trabajar con las regiones unificadas, vamos a rendir cuentas en todo ese tipo de espacios. Pero yo quiero señalar eso, que eso no da votos, eso no se entiende por muchos ciudadanos, pero nosotros sí sabemos qué significa gobernar y qué significa lo que yo estoy diciendo para hacerlo y lo vamos a hacer nosotros. Por supuesto, esa libertad que tenemos para trabajar con todos, para jugar dentro de nuestra cancha, para generar riqueza y multiplicarla, la vamos a multiplicar con el sector privado y diferentes organizaciones sociales, etc. Nosotros podemos trabajar con otros, pero la responsabilidad está en cabeza de nosotros como Estado. Nosotros no le entregamos a los privados a que nos manejen lo público. Nosotros somos los que respondemos, pero tenemos la fortaleza, la libertad de trabajar con todos y eso ya lo hicimos en Medellín. Todo esto que yo les estoy diciendo ya lo hicimos, sabemos cómo hacerlo, nosotros sabemos cómo llegar al poder. Antes no habíamos tenido ningún cargo, ahora sí, ahora sí vamos con el acelerador a fondo, ahora sí vamos a ver las cosas. Fundamental para poder establecer todas estas relaciones. Por ejemplo, la FLA, esta semana, no recuerdo en dónde, la FLA, la fábrica de licores de Antioquia, se me acercó un señor, no recuerdo en qué municipio. Jardo, están diciendo que vos vas a vender a la FLA y que vas a echar a toda la gente. Esa película ya la vi hace rato, porque les meten miedo a los funcionarios públicos. Cuando yo iba para la Alcaldía de Medellín, repartían volantes diciendo que yo los iba a echar a todos. Y yo fui allá a repartir volantes y lo primero que dije es, y así lo hicimos, y para mí es un orgullo. Nosotros llegamos a la Alcaldía y dije, todas las personas que están aquí trabajando son buenas, a partir de hoy vamos a ser mejor. La gente me miraba como si fuera un extraterrestre y le íbamos a hacer, todas son buenas, vamos a mejorar. Y la instrucción a todas las personas es, no le pregunte a nadie cómo llegó aquí. A nadie le preguntamos por qué llegó, de qué partido era o no era. Estamos aquí sentados y entonces uno empieza, nombrando el grupo de personas que nombramos, a ir abriendo un espacio distinto y les quitamos las cadenas a muchos que estaban atrapados en ese mundo, de la politiquería, que dependen del cargo que su vida, su familia depende del cargo que tienen y del político que los negocia en todos los acuerdos de gobernabilidad. Nadie tiene cadenas con nosotros, a nadie arrodillamos, pero eso sí trabajamos y exigimos. Y de esa manera empezamos a trabajar y la gran mayoría, pero abrumadora mayoría de las personas que trabajaron y trabajaron en el municipio de Medellín fueron excelentes. Y a nadie le preguntamos de qué partido era y no era sino abrir otro espacio, crear otras condiciones y la gente brilla porque los tienen agobiados, que tienen que hacer esto en función de esto. Y ese ejemplo es fundamental para nosotros. Entonces yo le digo, le dice a este amigo, nosotros no vamos a vender la fábrica de licores de Antioquia. Ni voy a llegar yo a echar a nadie allá por echar. Eso sí, no vamos a usar la fábrica de licores de Antioquia para la politiquería. No vamos a usar la fábrica de licores de Antioquia para pagarle favores en pueblos y llevar la riqueza de nosotros para patrocinar espectáculos para que este quede electo. No, no se va a perder un peso en la fábrica de licores, no lo vamos a entregar en la politiquería, no vamos a entregar la plata en la fábrica de licores. Esa es una riqueza pública que la vamos a multiplicar para que les tengan bien claro las personas que están interesadas en ese tema. No la vamos a vender, pero no la vamos a permitir que sea un instrumento de la politiquería y en la fábrica de licores no se puede perder un peso. La mayoría de la gente allá, estoy seguro que es una persona, gente valiosa, pues no se preocupen. Eso sí, que todos los corruptos, todos los que hacen trampa, que son los que riegan los cuentos, que corran. No les vamos a pegar, por supuesto, ni vamos a agredir, pero los vamos a sacar. Y los vamos a sacar como los sacamos nosotros y es con gente que vale mostrando el ejemplo y arrinconándolos, como dice Guillermo. No es una prioridad para Antioquia. Yo creo que el túnel de oriente se hará y será parte del desarrollo del departamento de Antioquia. Y se tendrá que hacer con todas las condiciones, etc. Pero hoy no es una prioridad. El departamento tiene que atender las deudas que tiene, asumidas ya, para salir al occidente. El municipio de Medellín puso sus recursos, el área metropolitana puso sus recursos, el departamento tiene que poner los recursos. Igual hacia el norte, Bello Atillo, el departamento tiene que poner una plata que ya está comprometida en una vía que se está construyendo. Igual hacia el sur, que tiene que poner una plata que está comprometida y que ya se está haciendo y la tenemos que terminar. El departamento tiene que poner el desarrollo de las autopistas de la montaña que se va a hacer con Isa. Todo eso lo tenemos que asumir con responsabilidad. Mal que bien, al oriente antioqueño, nosotros no tenemos un problema en este momento. Yo estoy seguro que tarde o temprano tendremos otra forma de llegar allá y puede ser un túnel con el respeto por los temas ambientales y eso será otro tipo de discusión. Pero nosotros tenemos la autopista Medellín-Bogotá, Santa Elena con todos sus líos, la subida de Las Palmas, el Escobero, allá llegamos. No es la prioridad hoy, no es la prioridad para nosotros. No tenemos algo que es muy importante que no se discute dentro de todas estas cosas. El oriente antioqueño no tiene un plan de ordenamiento territorial. Se abre este túnel y se desbarata esa estructura. Allá no se paga prácticamente predial, que es una riqueza muy grande. Y el oriente antioqueño, con toda la riqueza que tiene el oriente antioqueño, como va a quedar, como hace parte del desarrollo de estas urbes, pero tiene que ser planeado ese desarrollo del oriente antioqueño, de lo contrario va a haber una calamidad gigantesca allá. Y eso requiere planeación y requiere el ordenamiento territorial, que no se ha hecho. Y lo mismo Medellín, Medellín no ha planeado su desarrollo alrededor de este túnel y no aparece por ningún lado. Esas son dos razones sobre las cuales nosotros vamos a actuar. Me dicen, y si lo empiezan, y si lo empiezan, todos los contratos que están firmando y que nos van a entregar, todos se los vamos a revisar. Y cualquier cosa, como muy bien sugiere Marta, nosotros vamos a decir, mire lo que encontramos. El que nada debe, nada teme. Si no pasa nada, pues no pasará nada, pero le vamos a revisar todos esos contratos. Se los vamos a mirar con todo cuidado. Y le vamos a poner el rigor de mirar la contratación. Y ahora voy a hablar dos palabras con respecto a eso. Pero con lupa, no de retrovisor, que siempre se ven las cosas lejos. Sí, el retrovisor, si ustedes van en un carro, tiene un cierto efecto. Pero nosotros vamos con una lupa así de grande y los vamos a revisar todos. Si están bien hechos, pues no se tienen que preocupar. Si están mal hechos, los vamos a mostrar. Ojo con qué firman. Ojo con qué hacen. Porque los vamos a revisar todos. Se los vamos a revisar y cualquier cosa que veamos, aquí está. Ya la Contraloría está revisando, la Contraloría General, pero nosotros vamos a llegar allá, repito, y lo primero que hacemos es revisar todos los contratos. Asumimos lo que nos entreguen porque es la responsabilidad institucional, pero la responsabilidad que yo tengo como gobernador es lo revisamos y cualquier cosa que nosotros veamos que no es correcta, aquí está, para que respondan lo que nos hacen daño con un contrato a la ciudadanía. Dos elementos básicos y ya voy terminando dentro de todo esto que nosotros sabemos hacer. El tema de los medios de comunicación. Cuando yo fui alcalde, nosotros organizamos, porque ese es un rubro bien importante, y organizamos la contratación, el Estado es el gran contratista de todo lo que tiene que ver con publicidad en medios de comunicación. Son un mecanismo para llevar a la gente programas y cosas. La mejor forma de respetar a un periodista es no ponerle precio. Porque hay mucha gente que vive su propio programa, entonces esto pasa, que le dicen, bueno, tiene usted esta pauta, pero tiene que hablar bien de mí y mal de este. Nosotros nunca hicimos eso, ni lo vamos a hacer, ese es uno de nuestros principios. Respetar a los periodistas es a cada quien convocar de manera abierta y transparente lo que nosotros necesitamos en las pautas para que los medios que tienen las condiciones y las capacidades puedan hacerlo independientemente de si me quieren a mí o no me quieren a mí. Eso es jugar limpio y eso da poder. No arrodillamos a nadie, no hacemos uso del poder económico que tiene el Estado para que vivan en función de nosotros. Ese es uno de los principios que aparecían en esos 14 primeros principios y así lo vamos a seguir haciendo. Hay medios donde hay gente fletada para que me insulten. No se preocupe, pero nosotros así no jugamos. Va a ser transparente y los recursos los vamos a utilizar como se tienen que utilizar dentro de un proyecto de gobierno donde la comunicación hace parte de nuestro proyecto político porque la forma como nosotros hablamos, la forma como nosotros nos dirigimos, como nos presentamos hace parte de la transformación de la cultura que nosotros estamos construyendo. Pero ese es un mensaje que quiero dar. Dos elementos fundamentales para nosotros en el tema de la participación que es clave dentro de todo esto y son el presupuesto por resultados y presupuesto participativo. No entro a darles los detalles. Y dos observaciones que están allá antes de llegar a la última. Nosotros vamos a organizar un observatorio de la contratación, pero no va a ser un observatorio de la gobernación. Nosotros ponemos los recursos y convocaremos a diferentes instancias de la sociedad civil a que lo manejen y que haya un grupo de profesionales del más alto calibre revisando toda la contratación. Lo señalaba Marta y es una de las dificultades. En la Contraloría hay mucho más gente con capacidad para entender el problema. Es que esto es un tema técnico, jurídico muy sofisticado. Y cada que cambian los pliegos ¿ustedes creen que todos esos porcentajes cuando se ponen los porcentajes, los promedios que aparece un grupo aquí que aparece nueve en esta categoría para que este otro se gane y quede más cerca del promedio? Todo eso lo hacen. Eso no son accidentes. Y usted revisa la contratación y va descubriendo quiénes son los que están jugando en el mismo equipo y de qué manera se están rotando los contratos y cómo aparece alguien que pone una propuesta de una manera para que se descalifiquen unos, etc. Eso es deliberado. Eso se sientan a estudiar y saben a cada pliego cómo hacerle. Y saben cómo no mostrar en qué momento los resultados sino cuatro o cinco días después. Y después dicen lo hicimos en una audiencia pública que se necesita y son necesarias. Pero esa audiencia pública ya está cuadrada. El hecho de que haya habido una audiencia pública no significa que esos detalles de allá de la contratación hubieran quedado bien. Todo eso lo saben hacer. Y cada que les ponen si le cambia de dólares o precio, etc. Saben cómo jugarle a cada una de esas fórmulas que se presenta. Nosotros vamos a pagar recursos públicos, los entregamos para que lo manejen con total independencia de nosotros pero para que nos revisen toda esa contratación. Y les aseguro, yo es porque no tengo el tiempo en la vida pero a mí alguna vez me ha dado la curiosidad de ponerse uno a estudiar y dije yo soy matemático a mí sí me gustaría ponerse uno a estudiar todos estos contratos y les aseguro que uno los estudia y le dice miren aquí están los tramposos. Pero eso requiere estudio. Es difícil, no es fácil para una persona del CTI ir a descubrir toda esa trampa. Es bien complicado. A mí si algún día tengo tiempo sí, lo voy a estudiar y les voy a decir miren aquí están los tramposos y se los puedo demostrar matemáticamente. Son muy fregados, muy jodidos. Pero ese observatorio de la contratación lo vamos a poner. Manejen ustedes y revísenos todos y por supuesto son los que van a arrancar con la lupa. Revísen los que pasó aquí a ver si encuentran algo y van a ver cómo aparecen patrones y cómo aparecen unos que ellos saben muy bien. Ellos saben quiénes son los que se están juntando para ganarse las licitaciones y cómo se juntan. Es que lo que pasó en Bogotá no es un accidente. Cuando nos estaban diciendo pues el subdirector jurídico de la empresa del IDU Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá que decía que había una oficina paralela. O sea, para cada contrato había un grupo de gente diseñando cómo iban a ganarse el contrato. Eso no es un chiste. Entonces, ¿creen que eso es en Bogotá no más? Por supuesto que se reúnen y cómo vamos a sacar estos y reciben las propuestas y tienen las propuestas y cómo dañan unas y cómo arreglan otras y cómo garantizan. Eso lo hacen y lo están haciendo y son unos ladrones. Y allá en Bogotá nos lo contaron. Eso pasa. Y nosotros lo vamos a descubrir con ese observatorio de la contratación. El comité interinstitucional que tanto reclama Marta. Muchas de las cosas están escritas en la ley. Sí, no es que nosotros nos vamos a inventar otras leyes nuevas, pero es la vocación de liderazgo para hacer cumplir la ley y para hacer que la ley se cumpla. Yo me voy a sentar con la gente de la fiscalía, con todos los entes, vamos a trabajar juntos, pero como gobernador yo estoy encima exigiendo y mirando y vamos a responderle todo a la ciudadanía. Usted puede optar por decirle hagan su trabajo y no se mete para nada, pero si uno está encima y uno está exigiendo los resultados y cuando exige por supuesto y dice ¿qué necesita? Necesita esto pues vamos trabajando y le aseguro que logramos muchísimas cosas. Pero una de las formas más fáciles de hacerse el tonto con este tipo de cosas es no participa, que actúen en las autoridades porque usted sabe que son débiles, que no son capaces, que está todo eso y dice yo respeto a la autoridad. Aquí no es de respetar, esto es un cáncer el que tenemos nosotros de la corrupción. Esto no es problema de leyes, esas leyes están, las vamos a utilizar, pero es de dirección, de liderazgo político, público, de asumir responsabilidades y por eso puse ya en primera persona yo, yo le voy a responder a Antioquia. No es que voy a poner a alguien y tenemos que hacer ese tipo de cosas. Ya voy a terminar. Y termino con estas observaciones. Nosotros hemos aprendido muchas cosas. La feria de la transparencia la vamos a hacer en toda Antioquia. Eso arrancó en mi administración, es una política pública en Medellín y es un éxito. Aquí han venido personas de otros países, hemos tenido todos los premios y es muy sencillo al principio. Todos los contratos se ven, nosotros anunciamos qué se va a contratar, qué va a contratar el Estado, qué cuantías, formamos para que haya nuevos proponentes y todo se pone presente. A nosotros nadie nos tuvo que poner una tutela o algo o un derecho de petición para que le mostrara el Estado un proyecto. Pero estoy hablando de 2004, no estoy hablando de ahora. Todo eso está ahí y nosotros vamos a llevar la feria y la transparencia por toda Antioquia. Todos los premios que nos hemos ganado en esa experiencia, con todo lo que le hemos cualificado, con la gente que sale, va para toda Antioquia. Los comités de contratación, la contratación es un lío, o sea, pónganle ustedes a esos que están allá haciendo toda la trampa para cuadrar el contrato. Nosotros armamos unos equipos de trabajo internos que el principio es muy elemental, pónganle el mayor número de ojos posible al proceso. Diferentes personas mirando, personas inteligentes mirando el proceso. Es posible que metan goles, ¿sí? Pero cada vez es más difícil mientras más estén mirando, más sea el liderazgo, porque usted puede poner allá a dirigir la orquesta del robo, si usted lo nombra en una secretaría particular, pues se van a robar todo. Poner eso, eso ha sido un éxito muy grande de nosotros, igual lo vamos a replicar en la gobernación de Antioquia. Naturalmente tiene que ver con la promoción del control social y la rendición de cuentas permanente. Vamos a trabajar en algo que es muy importante, que tiene que ser algo y es nosotros vamos en una cultura de la legalidad que tiene diferentes componentes para el tema de la violencia, para las desigualdades, por supuesto este tema de la corrupción, una cultura de la legalidad donde nosotros vamos por una Antioquia, pero no la Antioquia del vivo y del bobo, no es la Antioquia del avispado, este como fue tan hábil que hizo trampa y mire lo que logró, que eso se ha convertido en un fenómeno cultural en Colombia, pero nosotros en Antioquia en particular, paisas tan vivos, nosotros no somos paisas vivos, vamos a apostar a gente inteligente, gente educada, gente decente, gente digna, atrevida, creativa, que vuele, que tenga todo ese tipo de cosas, pero vamos a acabar con este cuento de la Antioquia de los vivos, nosotros no somos antioqueños vivos o vivas, nosotros somos gente decente, digna, respetuosa, inteligente, comprometida, apasionada, y a esa Antioquia la vamos a apostar nosotros, nunca vamos a reconocer al tramposo como el símbolo de lo que nosotros queremos ser, por esa puerta del tramposo, ya sabemos la historia del narcotráfico y todo lo que nos ha pagado, y la violencia se encuentra, la violencia y la corrupción se encuentran al lado de las desigualdades sociales, bueno, vamos a hacer algo que es bien importante y también se ha señalado, muchos de nuestros municipios incluso no son personas que quieran robar, pero no tienen la capacidad para manejar lo público, es bien complicado, es que lo público no es tan sencillo, nosotros vamos a hacer un servicio social educativo en Antioquia extraordinario, prácticas y todo eso, vamos a movilizar todo este departamento, personas yendo a diferentes lugares de todo el departamento a hacer sus prácticas, su semestre especial, yo me consigo los recursos y hablo también en primera persona, pero estoy seguro que los conseguimos, y a muchos de esos municipios vamos a llevarles personas que ayuden a hacer una buena planeación en cada municipio, Caracolí tiene 7 mil habitantes, Guatapé tiene 6 mil, tenemos que llevar gente capaz, a cada uno de esos municipios para que ayuden a hacer una buena planeación, una buena planeación, una buena organización es uno de esos puntos de contención de la corrupción y todo eso hará parte de nuestro proyecto. Termino diciendo pues que esto que les estoy planteando es lo que vamos a hacer, en el fondo, fondo es recoger sobre nuestras experiencias lo que aprendimos, lo que construimos, lo que hemos aprendido de otras partes, mantenernos claros que es nuestra riqueza, principios, coherencia, consistencia, que es confianza y recuperar la dignidad de lo público, que está perdida, recuperar la dignidad de lo público, vamos al poder, vamos a hacer las cosas, sabemos para dónde vamos, convocamos a la ciudadanía, participamos y construimos lo que nosotros queremos construir y se asume, ser líder significa, ser líder significa tener claro para dónde vamos, asumir responsabilidades y liderar los procesos contra la corrupción, nosotros lo vamos a liderar y yo, como gobernador de Antioquia, voy a ser el primero para poner la cara en la lucha contra la corrupción, porque puedo ponerla, porque he puesto la cara siempre y ahí están, en la página web, todos los procesos que yo he tenido y muchísimas gracias. Gracias.